El Instituto Confucio en México es un proyecto del gobierno chino que tiene el objetivo de enseñar y difundir su idioma en el mundo. Forma parte del Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México, lugar donde se integra a la comunidad interesada en una serie de actividades relacionadas con la cultura china. El Instituto Confucio es sobre todo un centro de enseñanza de chino, idioma chino, también aparte de las clases de chino hay una serie de actividades culturales, organizamos cada año actividades de promoción de lengua y cultura china. Las actividades del instituto iniciaron hace 10 años con 80 estudiantes, demanda relativamente baja en comparación con la del año pasado, donde se atendieron a cerca de 1.300 interesados. Actualmente cuenta con dos institutos en la Ciudad de México, uno en Yucatán, Nuevo León y uno en Chihuahua. Para mí, como estos años, China ha crecido muy rápido y tiene cada vez más importancia en el panorama mundial, entonces veo que también la gente tiene más interés en estudiar idioma chino, la lengua y conocer la cultura. Con información de Araceli Rivera y Luis Galindo e imágenes de Oscar Valencia. Notimex